¡Eso! ¡Ya vean! 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 para todos los firmadores para los que están en juego para los seguidores de peligro, a salidos y a maños salidos, salidos, salidos como siempre las chicas 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que quería, lamentó que el ganchito me quedó Aunque el hombre nunca se va por venciendo Muchas veces puede llorar conmigo Voy a tratar de entregarme con un niño Porque ella en tu corazón se hará Porque a nadie está de pronto mi destino Porque a nadie está de pronto mi destino Una, 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 una Deja con esos zapatos Ya, Rafael, que vamos a comienzo de ahí Ahora, por la cámara presente, ¿verdad? 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 A los 166 H Pitún, H Pitún, H Pitún, H Pitún ¿Verdad? ¡avoir pointado mi destino! La batalla es con el abuelo ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Pierre, chau! ¡Vamos! ¡Jugua! 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 ¡En los caos y las prendas! ¡Los patrúgase! ¡Capa, chau! ¡Capa, chau! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! 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 ¡Jugua! ¡En los caos y las prendas! ¡En los caos! ¡Vamos!